De Bombo Blas, Manuel, con Michael y Manuel, con Jack Alejo, para todas las pretty girl dance, remember, this is for you baby, ah, ah, no, 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 ah, alright. Sé que hay muchas chicas que quieren guayar, pues a quien ellas van a llamar, a Michael y Manuel si andan con Blas, la fiesta acaba de comenzar, a perrear, a guayar, para el sex, Jack Alejo ahora acaba de llegar, a perrear, la fiesta acaba de comenzar, a perrear, a guayar, para el sex, Jack Alejo ahora acaba de llegar, a perrear, ahora es que la vamos a contar. Pa' donde vas, ven acá, dame más, pa' bellaquear, que llevo pa' mi cuarto, lo que le doy a Caleo. Pa' donde vas, ven acá, dame más, pa' bellaquear, que llevo pa' mi cuarto, lo que le doy a Caleo. A la vez, a la cama, me la voy a llevar bien duro en la cama, y de acá, saco la champaña, y saco la moña, rápido mi baby, mamá. Canto la música negra, no es un programa, ni una película de drama, de película de drama, saco yo a la moña, la llevo a la vez a la cama. Ay, cuantas mujeres, no sé qué quieren, buscas romance y quieren placer, van a la disco en busca de hombres, pero no le duran un minuto y me buscas mujer. Y acción, estado bajo control, mujer, me pides romance, mujer, vamos a hacer el sex, para que vea cómo es. Y acción, te voy a complacer, mujer, vamos al Caleo, mujer, que te voy a morder, ahora que vea cómo está. Pa' dónde vas, ven acá, dame más, pa' bellaquear, que llevo pa' mi cuarto, lo que le doy a Caleo. Pa' dónde vas, ven acá, dame más, pa' bellaquear, que llevo pa' mi cuarto, lo que le doy a Caleo. Yo solo yo me lo quería partir, quería mucho sexo de enero hasta abril, no me fui de allí yo hasta yo cumplí. Las posiciones y pasiones en quererse en la camita, ninguna ni un minuto me dura, cuando la soté se mojo enseguida, porque ya Caleo empieza y no termina, otra dragadita que se apunte en la lista. Todas las marcas, eso a mí me da igual, lo que interesa es cuando el Caleo empieza. Ella me rosa, yo le empiezo a sorbetar, le agarro una teta y ella me agarra la cabeza. Pide una bebida, más tarde se emborracha, prepónate mucho hasta que ya Caleo empieza. Lo que yo quiero de ti es bajarte el panty, no quiero romantir, lo que quiero hacer es el sexo. Me pido otra noche a mí para verlo zundir, no te vayas a venir sin traerme mi creepy. Pa' dónde vas, ven acá, dame más, pa' bellaquear, que llevo pa' mi cuarto, lo que le doy a Caleo. Pa' dónde vas, ven acá, dame más, pa' bellaquear, que llevo pa' mi cuarto, lo que le doy a Caleo. Ya Caleo desde la ventura, para que sigan bailando, DJ Blas, Poblaz.